Millie, por favor. Gustavo, súper bien enluqueado, me encantó, me encantó. Tipo como el videoclip, me gusta eso, que te fijes también en eso. Tenés muy lindos falsetes, me gusta. La mirada que nos diste acá. ¿Qué es un falsete? Un falsete, no es la voz plena, por ejemplo. No sé cómo explicarte. No, es una voz falsa. Una voz falsa, es como la voz al lado. Por ejemplo, no sé, en vez de cantar. ¿Entendés? Falsete. Y no es, la plena es, no te acupí mi mano a la visera, pero es como es muy alto. ¿Cómo sería, Fátima, un falsete? Por lo general, es el registro agudo. Tenemos un límite, un tope donde todos llegamos, ¿verdad? Y muchas veces ya tenemos que impostar un poquito lo que es el falsete ya, ¿verdad? Y él es negro. O más suavecita, más suavecita, exactamente. Sí, más suavecita para poder llegar. Para definirlo más rápido, una voz falsa, es imposta un poco la voz. Pero linda. O sea, está bueno el falsete. O está bueno tu falsete, pero la desafinación en los agudos, hay que trabajar. Juancito, por favor. Bueno, Gustavo, buenas noches. Buenas noches. Tenés que ajustarte siempre a la canción. Un consejo que te voy a dar, tenés buen timbre de voz, pero tenés que ajustarte a la canción al momento de elegirla. ¿Me explico? Tu timbre es buena, pero cuando no te ajustas a la canción, sucede lo que pasó hace rato. Sucede la desafinación. ¿Ok? Ok. Pero buen timbre de voz. Mi calificación es un 8. Un 8 de Juan. ¡Epa! Póntima, por favor. ¿Cuánta variedad, Pablo? ¿Verdad? Hasta metal tenemos acá. Espectacular. Es todo. Gustavo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes que nada, a mí me encanta la actitud que tenés, la onda que le pones a lo que estás haciendo. Sinceramente, me encanta. Son un chico multifacético. Súper. Ahora, si bien quiero acompañar un poquito lo que decía el compañero Juan, es cierto, hay que saber elegir la canción. Esta es una canción con un registro muy agudo, entonces, un poco complicado de repente mantener la afinación dentro de lo que es la melodía completa ya, ¿verdad? Eso nomás te jugó un poquito en contra, creo yo. La próxima, si es que continúas, espero que elijas una canción, acorde a lo que es tu registro vocal también. Yo sé que a vos te encanta este estilo. Búscate algo como para explotar mucho más ese potencial que tenés, ¿sí? Cuidado con las desafinaciones, pero muy bueno. Buena presencia en el escenario. Mi nota es un 7. ¡Un 7! Felicidades, Gustavo. Bienvenido, bienvenido. Muchas felicidades.